Buenos días, comenzamos con la clase 34 del Grupo de Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional de Comahue. Hoy, jueves 12 de octubre, comenzamos con esta clase. Bien, vamos a, primero les voy a dar algunos avisos. El tercer parcial, el 24 de octubre, un martes, va a comprender tiempos verbales, voz pasiva. Va a ser en forma oral, vía MIT, como fue el último, y con un texto breve, que van a, no tanto tiempo para traducirlo, sino para identificar las frases verbales. Y después la idea, porque uno de los objetivos de la materia es que ustedes vayan construyendo el sentido de manera inmediata, ¿sí? Entonces van a tener un tiempito para acomodarse y después dar una versión de esa oración, una o dos oraciones, o tres, cortitas, a identificar ahí las frases verbales. Cuando identifican las frases verbales, dicen en qué tiempo están y si es voz activa o pasiva. Y nada más, es muy breve el tercer parcial. El recuperatorio, que, bueno, estábamos viendo antes de comenzar la clase, en general van muy bien y casi todo el mundo está promocionando. Pero, bueno, a veces pasa algún inconveniente, no pueden rendir en la fecha del 24, pueden rendir en la otra fecha. En el programa, creo que dice el 7 de noviembre. Y, en realidad, como es oral y en el momento damos la nota, va a ser el 31 de octubre, ¿sí? El 7 y 9 de noviembre ya pueden anotarse para empezar a dar los TP integradores. Y después también, salvo el 14, que es fecha de finales, ¿sí? En esas clases que ustedes se anotan para dar el trabajo práctico integrador, que es para la promoción, vamos a completar la clase con práctica para, si hay alguien que creo que hasta ahora no hay nadie que vaya a final, ¿sí? Tenemos que ver esta situación del parcial número 3, pero completaríamos con práctica y consultas. El trabajo práctico integrador, no el parcial, el parcial les voy a dar yo los horarios, pero el trabajo práctico integrador van a elegir ustedes a una compañera para darlo, para trabajar juntas. Y también van a elegir ustedes la fecha, ¿sí? El horario en que lo pueden hacer. El resto de las compañeras pueden acompañar a esa clase, pero, bueno, no se tomará asistencia, sino simplemente se consideran esas fechas para rendir, ¿sí? Estamos ya a fin de todo el cursado y seguramente tienen también varias obligaciones. Y ya los contenidos ya terminamos de verlos, ¿sí? Todo lo que vamos a ver ahora es práctica. ¿Alguna consulta con respecto a esto? No, profe, nada más que el tema de las fechas para rendir el integrador, ¿después usted nos habilita una planilla, algo para anotarnos? Sí, como somos pocas, algunos me los van a ir diciendo, yo las voy anotando, ¿sí? Si tienen ya compañera y fecha mejor. Y si no, también la vamos a completar, la voy a consultar por Facebook y en PEDCO para que me vayan diciendo, ¿sí? Como tengan ese cronograma. Bien. Sí, Analia, creo que querías hablar. No, simplemente que, bueno, hoy Laura no está porque rendía, pero ella, bueno, me dijo también que seamos el integrador juntas, así que... Bien, así que tenemos a Gabriela y a Bárbara, Analia y Laura. Después, no sé, Ana Parada y Andrea, no sé si... Nosotras quisiéramos el 7 con Gabriela, si puede ser. Ah, bueno, sí, sí, cómo no. El 7 a la 7 de Inferia no sé. El 7 del 11 a las 7.30. A las 7.1. Sí, profe portador. Trabajo práctico integrador. Entonces es la cuadri y quesada. Bien. De la obra no sé, no es ideal. Tienen tiempo, no hay problema. Lo van diciendo después. Y Analia Parada y Andrea Flores, no sé si estaban así enteradas de esto, pero bueno. No sé si tendrán algún problema Flores en hacerla conmigo. Nos comunicamos con ella. Sí, ustedes cuando tengan un grupo, ya un par, me dicen. Sí. Sí, bien. Sí, sí, no hay problema. Yo tampoco tengo compañera. Bien. Me decía... Bueno, nos comunicamos. Sí. Estamos propios. Bueno, bárbaro. Bueno, yo les decía, les había comentado en otra clase cómo iba a ser ese trabajo práctico integrador. Ese trabajo práctico integrador va a consistir en que ustedes elijan un texto, que ustedes pueden buscarlo al texto y traerlo, un trabajo de investigación, que puede ser la introducción, la conclusión, alguna parte, del trabajo de investigación, de un artículo, de una revista, puede ser. Y ese texto van a pintarlo, van a leerlo, van a dar una versión de ese texto en castellano y van a tratar de resaltar en ese texto o en esa parte del texto algo que valga la pena resaltar, por ejemplo, como un bloque de lectura, como una frase nominal. Puede ser porque sea una frase que tenga una premodificación larga, porque, bueno, como vamos a ver hoy en los trabajos que ya están pintados, ¿sí? Ustedes van a tener que pintarlo y van a tener que explicar por qué lo eligieron, cómo lo resolvieron. De amarillo, algunas de las palabras que aparecen con ING, o sea, tiene que tener ese texto cuando elijan, tiene que tener todos estos ingredientes, ¿sí? Alguna palabra con ING y explicar cuál es la función. De gris, frases verbales, que sean distintas, ¿sí? Y ahí señalen qué tipo de verbos o en qué tiempo está, si está en voz activa y voz pasiva. Que no sea, por ejemplo, toda la frase verbal es is, 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 ¿sí? Que sean distintas frases, porque no es que van a resaltar todas las frases verbales, ni todas las frases nominales, ni todos ING. Van a elegir de ese texto algunas de las que quieren hablar. En fucsia, van a resaltar algún tipo de comparación. De rojo, alguna palabra que, por ejemplo, que tenga que ver con educación y que siempre hemos visto otros sinónimos o familias de palabras, o que tenga alguna fijo, algún sufijo o prefijo que valga la pena trabajar, algún falso cognado, alguna palabra que tenga varias acepciones, por ejemplo, issue, y ver cuál es la acepción que corresponde, ¿sí? Algo de eso, alguna palabra que ustedes quieran hablar. Y en celeste, algún referente y conector, ¿sí? Y decir a qué clase pertenece, ¿sí? Así que de esta manera ustedes van a preparar esa clase y la van a dar ustedes, ¿sí? No tiene que ser demasiado larga tampoco, ¿sí? Simplemente un, el texto de unas, acá les muestro, de unas 350, 450 palabras, ¿sí? Y la parte que elijan del texto. Primero tienen que dar las referencias de esa fuente, ¿sí? De qué revista o sección o libro, los autores, de qué país es la publicación o los autores, o qué institución trabajan y el tema general. Después lo pintarán siguiendo esos criterios y en la fecha acordada explicarán lo que pintaron y le dan la traducción que hicieron, ¿sí? ¿Quedó clara la consigna? Bien. Sí, se entiende, profe. Entonces, así van a trabajar ustedes con un texto. Bueno. Una de las tareas que decían que no, no habían estado con mucho tiempo, pero esta ya la habíamos resuelto, ¿sí? Simplemente que la vamos a volver a hacer porque ahora vimos todos estos temas y vamos a poder hablar un poquito más, ¿sí? Porque está al inicio de la unidad. En este texto, por ejemplo, este es un abstract. Si es un abstract, bueno, acá está mal separado, sí, el texto. Pero si es un abstract, sería bueno que sea de este tipo de abstract, porque vimos que los resúmenes pueden ser con un párrafo de unas 200 palabras o puede tener un formato objetivo. Bueno, ese otro ya, para presentarlo como última clase, no sería recomendable. En ese caso, presenten una parte de la introducción o la conclusión, porque la idea es, en vez de trabajar con oraciones sueltas, como puede ser el formato de esos resúmenes, estaríamos con algo mucho más simple de lo que llegamos, ¿sí? En cambio, este se puede tomar un resumen así porque está escrito en un párrafo, ¿sí? Pero eso depende de lo que digan las indicaciones de la revista, de la publicación, como tienen que presentar en el caso que ustedes publiquen un artículo, ¿sí? Entonces van a encontrarse resúmenes de distinto tipo. También les decía, una parte buena sería el principio de una introducción, las conclusiones o la discusión. Ahí también se ven varias comparaciones. O sea, el tema es que no siempre aparecen comparaciones o todos estos temas que tienen que hacer visibles, ¿sí? Entonces acá, fíjense, ¿por qué les parece que están elegidas estas frases nominales? Es lo que está pintado de verde. Porque tiene premodificadores. Bien. Y en el caso del título, tiene dos bloques. Claro. Y, por ejemplo, son interesantes cuando tienen el apóstrofo S como caso posesivo, ¿sí? En este caso, los dos tienen eso. O tienen un separador de bloque como duering, que a simple vista no parece una preposición y sí lo es, ¿sí? Entonces no es tan fácil. O as, ¿sí? Que tampoco entra dentro de las preposiciones, pero sí es un separador que es un nexo, un nexo coordinante, ¿sí? Bien. Entonces, el título, por ejemplo, ¿cómo sería la traducción? ¿Gestión del aula? Claro. En el caso de que ustedes pongan gestión del aula, entonces ven que después en el texto se manejan con la sigla de eso. O sea, ya no va a ser CM, sino va a ser GA, ¿sí? Cuando sigan haciendo la traducción. Entonces sería la gestión del aula, ¿sí? Ah, me olvidé de decirle, bueno, que después, una vez que lo presenten, me lo envía, ¿sí? Ahí al trabajo, al PowerPoint o lo que sea que tengan, ¿sí? Simplemente para fijar en algo, guardar en algo la nota o la descripción del, y decirles cuál es la nota, no solo del trabajo, sino la nota que les queda de promoción, ¿sí? Entonces, acá sería gestión del aula, entonces sería GA, si es así, si es manejo, MA, de acuerdo a la sigla que vayan a usar, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, gestión del aula. Durante. De profesores en formación. Bien. Durante. Durante. Las prácticas escolares. Muy bien, ¿sí? Bien. Después, hay algunas palabras pintadas de amarillo, que son las ING. Este primer caso, striking, es un adjetivo después del verbo to be, que no está entre las opciones de ING, pero que sí es común, ¿sí? Es, que dice, es impactante, puede ser, ¿sí? Eh, luego tenemos el caso de dos, tres, BAI, más ING. ¿Cómo se leía ING cuando estaba después de BAI? ¿Qué? ¿Cuatro casos? Ando, endo. Sí. Ando, endo. Ando, endo. Muy bien. Y no se lee el BAI. Bien. Y cuando es... Y cuando es después de la coma. También es ando, endo. Ando, endo. Muy bien. Luego tenemos una frase pintada de Fucsia. Y acá tenemos most student teachers. O sea, es most más sustantivos. Sí. ¿Cuál era ese caso? Es un comparativo de más sustantivos. Es un comparativo superlativo. Bien. Es un superlativo. ¿De qué casos? Claro. ¿Cómo se lee ese most cuando está después, antes de sustantivos? Como más. No. La mayoría. La mayoría está dentro del grupo irregular es porque se refiere a la cantidad. ¿Sí? No es que hay más, sino que hay una mayoría. ¿Sí? Si fuese un adjetivo, sería el más interesante, el más difícil. ¿Sí? Pero acá como está delante de sustantivos, se refiere no mucho, sino la mayoría. Es el superlativo de cantidad. Bien. Luego tenemos palabras pintadas de rojo. ¿Por qué pueden ser estas palabras pintadas de rojo? Porque son palabras compuestas y cambian la semántica en relación a su estructura. Por ejemplo, isu es un verbo, pero en este caso es un sustantivo, es tan plural, la terminación es. Bien. Una es esa y otra es porque tiene dos acepciones. A veces es la edición, la publicación de una revista, o en este caso se refiere a asuntos, cuestiones, temas. ¿Sí? ¿Theoretical? Es un adjetivo. Adjetivo. Podríamos decir que viene de theory, ¿sí? Que es teoría, o sea, podemos decir la familia de palabras, theoricize, que sería teorizar, y theoretical es el adjetivo. Y después tenemos as, que hablamos bastante de esta palabra, ¿por qué? En este caso es una preposición. Tiene varias acepciones, ¿sí? Es un conector y también, es un conector de adición, y en este caso está uniendo la oración, digamos. En realidad, lo que decíamos de as es que tiene tres maneras de traducirse, depende del contexto, ¿sí? Uno era como un conector, ¿de qué? De adición. De caso, de causa, ya que. Ah, claro, sí, ya que. Otro, si era, formaba una frase, as well as, ahí era de adición, ¿sí? En frases, as a result, es como, también como resultado, o sea, forma parte de varias frases hechas. También se traduce como, o sea, ya que, como, o a medida que, ¿sí? Entonces, tiene una diversidad de acepciones, ¿sí? Bien, luego tenemos varias palabras pintadas de celeste. Entonces, estas hacían referencia a qué? A los conectores y referentes. Muy bien. A los conectores. Conectores y referentes. Entonces, por ejemplo, this, their, these findings, y they, o these competence, esos son referentes. Es decir, que están reemplazando algo que se mencionó en el texto para que este, esa expresión no sea repetitiva, ¿sí? Entonces, this, tendrían que ir viendo después, ahora cuando hagamos la traducción, a qué reemplaza. This findings, ¿cuáles son estos hallazgos? Si yo digo, they, quiénes son ellos o ellas, ¿sí? Si yo digo, this competence, ¿a qué competencia se refiere? Their, su práctica, la práctica de quién. Bien. Y los conectores tenemos however, but, y in addition. However es de contraste. Muy bien. But. De excepción. Sí, pero eso es cuando se traduce excepto. Acá. De oposición. De oposición o de contraste también, ¿sí? Y in addition. Por ejemplo, cuando es de excepción, cuando dice, todos vinieron, vamos a poner, o todos están correctos, all are, all of them are correct, but one, excepto uno, ¿sí? De excepción. Ahí sería decepción. Pero en este caso es de contraste. Y después tenemos, in addition, ¿cómo se traduce? De adición. De adición. De adición. ¿Y cómo se traduce? Además de o además. Muy bien. Bien. Y por último tenemos las frases verbales. A ver, ¿cuáles de estas frases verbales están en voz pasiva? Was, font. Bien. Puede ser. ¿Y qué otra más? ¿Hay otra más? Ah, sí. 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 ¿Qué tiene que tener la voz pasiva? La palabra sescuente. No, eso es la traducción. En inglés, ¿cómo va a aparecer la voz pasiva? ¿Qué verbos la van a conformar? El verbo to be. Claro. Y en investigating no está el verbo to be. ¿Sí? El verbo to be más. Is mapped. Claro. Is mapped. Más el pasado participio. ¿Sí? Tiene que estar el verbo to be en algunas de sus formas. Ese verbo to be puede tener un modal, un auxiliar y después estar el verbo to be. ¿Sí? Puede ser que esté directamente el verbo to be. Puede estar acompañado por un auxiliar adelante. Puede tener solamente un modal adelante, pero el verbo to be tiene que estar, y seguido del verbo to be, el pasado participio. Si es regular, va a terminar en ed, como mapped. Y si es irregular, va a ser el de la tercera lista de los verbos irregulares, por ejemplo, found. ¿Sí? Pero esos dos elementos tienen que estar. ¿Cómo van a saber el tiempo en estas frases verbales? Por el primer verbo. Por el primer verbo to be. Siempre, en todas las frases verbales, el primer verbo es el que marca el tiempo. ¿Sí? Si es un modal, si es un auxiliar, en qué tiempo está. Si es un, el verbo to be, como es en estos casos, en qué tiempo está. ¿Sí? Y las otras tenemos has, en qué tiempo está. ¿Sí? En presente. En presente. En presente. Cuando has está solo, o forma, o el verbo to have está como verbo principal, ¿cómo se traduce? Tiene. Tiene. Perfecto. Después tenemos, investigated y recognized. Investigated y es pasado. Bien. Y recognized. Pasado. También pasado. ¿Sí? ¿Qué tipo de verbos son? Son regulares. Porque la regla dice que para formar el pasado o el pasado participio, al infinitivo se le agrega de o ed. ¿Sí? Como estos terminan, investigate y recognize terminan en e, solamente se le agrega la de. ¿Sí? Entonces, son verbos regulares. En estos tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos durante mucho tiempo, o por ejemplo acá, the intended curriculum, que ese ed no está como frase verbal. ¿Sí? No está como un adjetivo. ¿Sí? Entonces, no siempre la terminación ed es de un verbo. O sea, proviene de un verbo, pero no siempre está funcionando como verbo. ¿Sí? Entonces, the preferred curriculum tampoco está como verbo, sino como un premodificador. ¿Sí? Puede estar también como postmodificador. Bien. O sea, esas explicaciones serían en lo que ustedes señalen, que ya ven acá, que no tienen que señalar todo, sino que van haciendo una elección. Bueno, la traducción creo que ya la habíamos hecho. Me parece que la tienen, está grabada también. No sé si alguien la quiere leer. Dijimos que la gestión áulica es... Una de las cuestiones centrales en el aprendizaje de los futuros docentes. Muy bien. Ahí está una coma. Ah, sí. Sin embargo... No, empieza acá. La... Ah, vos empezaste por sin embargo. Está bien. Sin embargo... En la formación docente... En la formación docente... Ah, perdón. No, no, dale, Gaby. Seguí. Perdón. Pensé que te había... Selecha. Bueno. Sin embargo, en la formación docente, la gestión áulica suele ocupar un lugar marginal en el currículo. Perfecto. Bueno, no sé quién sigue. Esto es sorprendente, ya que la mayoría de los estudiantes docentes tienen dificultades con esta competencia. Bien. Especialmente. Bien. Ahí cuando dice, esto es sorprendente. ¿Qué es lo que es sorprendente? Que la gestión ocupe un lugar marginal en el currículo. Excelente. ¿Y cuál es la competencia a la que se hace referencia? La gestión del aula. Claro. Esa es una competencia importante en la formación docente. Sí. Muy bien. Seguimos. Especialmente... Analia. Especialmente durante sus prácticas. ¿Las prácticas de quién? De los docentes de formación. De los docentes de formación. Bien. ¿Qué más, Analia? Este investigó ahí... Este estudio. Este estudio. Este estudio, por favor. Sí, porque miro la... Este... Miro el texto en inglés y digo, me faltó acá. Este estudio investigó el currículo de prácticas de MS Previsto. Bien. ¿Quieres seguir, Analia Parada? O Andrea Flores. Bárbara. Bueno, dale, Andrea. El currículo destinado por el manejo de las clases se mapeó... Bueno, es mapeado... Se mapeó... Se mapea. Claro. ¿Por qué? Presente. Se diseña, ¿sí? Se... Se diagrama. ¿De qué manera? ¿Por qué digo sé y no sé? ¿Por qué digo sé en presente? Más el presente y no en el pasado. Porque, ¿en qué tiempo verbal está la voz pasiva ahí? En pasado. O sea, el currículum pensado, el currículum... ¿De qué otra manera lo habían traducido? Yo puse se traza, analizando documentos curriculares. Claro, se traza, se diseña, ¿sí? Claro, y el I está indicando que... Que es presente. Entonces, yo puedo decir, ¿es trazado o se traza? Yo digo, ¿es trazado? Leo los verbos en el orden en que está. Si yo le agrego el C, tengo que mantener el tiempo de la frase verbal. Se traza, no se trazó. Hubiese sido was mapped, ¿sí? Se traza analizando los documentos curriculares. ¿Cuáles son? Currículum escrito. Sí. ¿De qué otra manera se traza? Analizando los documentos curriculares. Entrevistando a los... Estudiantes del profesorado. Claro, Teacher Educator serían los docentes del profesorado, puede ser. ¿Qué sería ahí? Currículum. Ideal o preferido. Currículum preferido, puede ser. Sí, o ideal. Y... Y comparando estas recomendaciones para temas sugeridos por la literatura. Currículum teórico. Claro, comparando estos hallazgos, o sea, estos... Todo lo que va a... Claro, o sea, a través de ese análisis del currículum y de la entrevista, o sea, comparando estos hallazgos y decimos comparando con, por más que acá diga to, se dice comparando estos con qué? Con los temas sugeridos por la literatura. Con los temas sugeridos por la literatura, que sería el currículum teórico. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Bárbara. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿A dónde se quedó? El último párrafo. Una variedad de posibles temas. Surge una variedad de posibles temas de gestión del aula, pero en el plan de estudios escrito... Yo lo puse al revés. O sea, una variedad de posibles temas de SM surge de la literatura. Bien, surge de la literatura. Pero... Pero en el plan de estudios escrito... Pero, ¿qué pasó? Pero... Se encontró... Ahí está, se encontró... Se encontró... Una atención limitada. E implícita para... Para la gestión del aula. Bien. Bien. ¿Qué más? Pues, para el plan de estudios preferido... Sí. Los formadores de docentes... Sí. Reconocieron la gestión del aula como esencial. Bien. Considerando... La relación de los docentes como el núcleo de la gestión del aula. Considerando la relación de los docentes... Con los alumnos. Los docentes de formación con los alumnos. Ahí está. Ajá. Como el núcleo de la gestión del aula. Bien. Además... Destacaron... Uh... El lado práctico... De la CM. Sí. De la gestión del aula, sería. De la GA, sería. Uh-huh. Alentar... A los futuros docentes... Adquirir experiencias... Uh-huh. Y ampliar... Su repertorio, puede ser. Sí. Enseñando... De forma independiente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Acá teníamos... Esto... Eh... Bueno... Acá tienen lo... A qué nos hacemos... A qué hacer referencia. ¿Sí? Cómo sería... Lo que podrían analizar... Que ahí yo... Voy poniendo... Cuando es voz... Lo pongo en minúscula. ¿Sí? Entonces, voz pasiva... Eso va en minúscula. Si era... Si era... ¿Se acuerda que poníamos por mayúscula? Si era verbo auxiliar. Entonces, voz activa... Vos pasiva... Eso con minúscula... Y el tiempo así... Presente... Pasado... De esa manera... Como para tener un código. Y las funciones... Y la traducción. Bien. Tenemos ahora... De manera similar... El último texto de... Eh... Del cuadernillo. Terminamos con el cuadernillo. Eh... Pero bueno... La idea es... Que si no alcanzaron... Nos vamos a repartir... Una partecita cada uno... Y analiza una parte cada una. ¿Sí? Les damos un tiempito para prepararse. Por ejemplo... A ver... ¿Quién quiere... El título... Hasta... Eh... A ver... ¿Cuántos son? Cinco. Una... Dos... Bien. Entonces, el título hasta lever... Alguien tendría que analizar eso. No solamente la traducción... Sino también... Lo que está pintado. Después otro sería... El... The primary reason. Ese punto. ¿Mm? Otro serían los dos. Across y little. Eh... Y luego... Eh... Eh... Tendría que ser hasta gained. Y la que le tocó el primer... La primera parte hasta lever... Sería el cierre. This combined. Lo que está en... Resaltado. Así tenemos las cinco. ¿Quién quiere hacer la primera parte con lo que está resaltado abajo? Yo la hago. Lo hago yo, profe. Bueno. Ah... Yo voy a la segunda. No, dale. Hacé la primera a Gaby. Ahí me dijo otra. Gaby. Entonces, la primera. Entonces, empezamos con Gabriela. Y después terminamos con Gabriela. Cerramos con Gabriela. ¿Quién sigue? En la de primary. Primero. ¿Andrea? Ajá. Hasta DEM. Hasta DEM. Hasta DEM. Bien. Yo la otra. La que tiene la ING. Bien. La que tiene la ING. La que tiene la ING. Bárbara. Que serían dos ahí, ¿no? Sí. Sería desde Afros hasta Training. Hasta Institutions. Sí. Ah, está abajo. Bien. Son dos puntitos, sí. Y me quedaría Analia Castillo. Sí. Desde DEM. DEM. Porque Andy Parada no está, ¿no es cierto? Porque a veces Analia deja la computadora porque tiene que ir a entregarla. Para llevar a su hija al jardín. No. Estoy acá. Sí, ahí voy, pero puedo hacer algo. No. Hago uno. ¿Cuál hago cuarto? El tercero. ¿Cuál? Ah, bueno. Entonces, si estabas Analia, te dejo junto con, o sea, Bárbara hace a cross y vos haces el de little. Dice little attention. Bueno. ¿Sí? Ok. Y entonces Analia Castillo hace los dos últimos. Uno que es cortito y el último que es in many countries. Desde demand hasta gained. ¿Puede ser? Hasta. Gained. Hasta que está lo resaltado que lo hace Gabriela. Ah, bien. Pero lo mío es hasta follows o hasta. No, hasta level. Hasta level. Y después lo resaltado. ¿Sí? Ajá. Bien. Bueno. ¿Todos lo tienen hecho o nos tomamos un tiempito para armarlo y después nos encontramos para decirlo? Claro, porque como está en verde, sería teóricamente analizarlo como bloque, pero también está una frase verbal. Sí. Y al final tenés un ING y otra frase verbal. Y la traducción. ¿Sí? Entonces tómese un ratito para organizarlo. ¿Les parece? Buenísimo. Buenísimo. Bueno y sí. No sé si no. Como andaban con muchas cosas y no lo alcanzaron a hacernos, tomamos un tiempito más para que lo hagan. No sé. Díganme ustedes. ¿Cuántos minutos? Ah, vamos cada una. Hasta las nueve. Vamos poniendo. Hasta las nueve. Bueno, listo. Hasta las nueve, entonces. ¿Sí? Cada una a su parte. ¿Sí? Listo. Qu começo. Vamos acá. ¡Sí! X R хот занarya. Bienvenido 100. Gracias. 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 ¿Cómo están? Bien, profe. Bueno, cuando quieran empezamos. Bien, ahí cierro una puerta. Bien, empiezo, profe. La traducción. La situación previa a la pandemia para la formación de profesores y formadores de FPT en el uso de herramientas digitales para mejorar la pedagogía y permitir impartir cursos a distancia puede ser resumido de la siguiente manera. Bien, ¿cómo sería el título, lo que está en azul? Ah, pequeño detalle. Resumen de tendencias y desafíos previos a la pandemia o de prepandemia. Sí, excelente. Seguimos. Antes de la pandemia existía una fuerte correlación positiva entre el acceso de los docentes y formadores de FPT a oportunidades de desarrollo de habilidades digitales y su nivel de ingresos nacionales. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cómo sería el análisis? Bueno, me faltó analizar el título, profe, pero bueno. No, 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 lo que está en verde y lo que está en gris. Ah, perdón. Sí. En lo que está en verde hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve bloques. Bueno, lo vemos. Ahí no me vas diciendo cuáles son. Bueno, el primero, la situación de prepandemia. Bien. La situación, núcleo de training. Bien. Núcleo de training. TVT teachers, núcleo de teachers. And trainers. Sí, las dos son. Teachers and trainers, que tiene dos núcleos. Ah, and trainers. Sí, corta la preposición. The youth, youth, núcleo. Bien, bien. Digital tools. Bien. Tools, núcleo. Enhance, pedagogy. No, pedagogy solamente. Twin hands es un verbo en infinitivo. Por eso. Ahí el núcleo, pedagogy. Claro, es el núcleo y es el bloque. Twin hands no entra. Para mejorar, para... Es un verbo. Los verbos quedan afuera. Pedagogy sería nada más. Sí, 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 sí. En el siguiente, delivery. Bien. Y el último. Nada más. Es el único. El último es ese. Generalizar estos verbos. Desde remote hasta delivery. ¿Sí? Desde remote, que es course delivery, que sería el suministro de cursos a distancia o la... O el brindar cursos a distancia, ¿sí? Y lo demás es todo frase verbal. Can be summarized y follows también, ¿sí? Entonces, es interesante este bloque porque... Primero, porque hay que distinguir, por ejemplo, palabras que parecen que son sustantivos, ¿sí? Pero que como follows, pero que están como verbos, ¿sí? Y quedan afuera, ¿sí? Los ing como núcleos, ¿sí? Entonces, tiene... Para analizarlo en bloques, resulta interesante en ese sentido, ¿sí? Porque tiene una variedad de elementos que excluyen dentro de los bloques. Bien. Después tenemos el otro bloque. Sí. Access. Es el núcleo, pero ¿desde dónde va? ¿Y dónde empieza, profe? ¿Dónde empiezan? Bien. Después de Wink, FPT, bueno, TVT, Teachers, Trainer. Hasta Access. Después... Development. No. Sí. No. Opportunities. Bien. Empieza en Digitals. Ahí tenemos... Es muy interesante porque tenemos tres sustantivos. Y un adjetivo y tres sustantivos y todo eso es un bloque, ¿sí? ¿Sí? Y el último... Level. Level es el núcleo, pero empieza en Vea, ¿sí? Que es un D determinante. Bien. Bien. ¿Quién sigue? Por favor. Dale, Andrea. Las razones primarias por el bajo... Decimos razones principales, ¿sí? Bueno, razones principales por el bajo acceso, para la capacitación de habilidades digitales en países de ingresos y medios bajos. ¿Qué eran los factores? Yo puse del lado de la oferta. Sí, dice para... En países de ingresos... Bajos y ¿qué más? Y medios bajos. Ah, y medios bajos, sí. O... Eran los factores... Medios... Porque dice lower, middle, ¿sí? Entonces... De ingresos medianos o más bajos y bajos, ¿sí? Fueron factores del lado de la oferta. Bueno. En particular, una falta sistemática de recursos que restringió el acceso a los capacitadores de la STP a todas las oportunidades de desarrollo personal. Una falta de estructura digital y de otro tipo. Y una falta de capacitadores capacitados con habilidades y conocimientos digitales. En países de ingresos medios y altos... Claro. Fíjate ahí otra vez, Andrea. En los países de ingresos altos y medios y más altos, o sea, más altos de lo medio... O sea... ¿Entendés? O... Más alto de lo medio es. Porque está el comparativo. Igual que el otro es más bajo que lo medio. ¿Sí? En países de ingresos altos y medios y altos... Claro. O más altos que lo medio. O de la media alta, ¿sí? Sé que le hice de países de ingresos medios altos, ¿sí? O más altos, ¿sí? El principal asunto era la calidad de programas y desarrollo de habilidades hospitales en vez del acceso de docentes y formadores en el ASTP a ellos. Muy bien. Ahí tenés varias cosas para analizar. A ver. Bueno, lo que está marcado primero. Sí, sí, todo lo que está marcado nada más. Sí. Decime. El lower es un... De comparación, adjetivo corto. Bien. Después el otro también. Bien. Bien. Después... Debelipto... 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 Que es el sepijo. Bien. Y... Debelipto sería el verbo. Canonleys también, que es conocimiento. Y tienen ahí también un sepijo. Vienen el verbo. ¿Cómo es el verbo? Bien. Y el otro es conocimiento. Bien. Después tienes what. Sí. Que es un... Un verbo que se han pasado. Del verbo que se han pasado. Bien. Y dem. TEM es un artículo que hace referencia a los programas de desarrollo nobilial. Excelente. Muy bien. Gracias, Andrea. Muy bien. ¿Quién sigue? Bárbara, ¿no? Sí, profesor. Dale. Bueno, en todos los países, políticas y estrategias para la digitalización gubernamental. No. Para digitalizar la FTP eran débiles. Y el enfoque de la digitalización gubernamental es gubernamental, profesor. Sí, del gobierno, pero fíjate que ahí el núcleo no es digitalización. ¿Y el enfoque de qué? ¿Y el enfoque de qué? No, el núcleo es efforts, de los esfuerzos. Ah, me faltó esa palabra. De los esfuerzos del gobierno por la digitalización, los esfuerzos de digitalización del gobierno. ¿Sí? Era la educación. Bien. Más que la FTP. La educación general. Y ahí los sistemas de información del mercado laboral también eran débiles. Bien. Afectaba la pertinencia de la formación de profesores formadores o de docentes formadores. Afectando la importancia o la pertinencia de qué? De la formación de profesores formadores. Recibida por. La pertinencia recibida. La formación, no, la pertinencia de la formación recibida. Tenés ED como posmodificador de training por formadores y docentes del FTP. ¿Sí? Bien. Tenemos ahí para analizar varios ING. ING. La primera, Ford Digitalización, es una preposición más ING. Bien. ¿Y cómo se traduce ING en esos casos? Se lee la preposición más el infinitivo sustantivo. Muy bien. El segundo es Afecting y es una ING después de la coma o puede ser ING al inicio. No, es ING después de la coma en este caso. Está afectado por la coma. ¿Sí? Entonces, ¿ahí cómo sería? Cuando está después de la coma, ¿cómo es? Se lee a andoendo. Perfecto. Andoendo. Bien. ¿Y el otro? El otro es training, es también una preposición más ING. Bueno, ahí sería la importancia de formar o también puede ser, ahí puede ser la importancia de algo. Puede ser un sustantivo. Bien. Y después tenés also. Sí. Es un conector de adición. Perfecto. Muy bien. Se lee también. Bien. Analia Parada. Acá estoy, profe. Sí. Leo primero. Sí, sí, está bien. Se prestó poca atención al desarrollo de habilidades y competencias de los docentes formadores de la EFTP. Esto se debió a... A ver, se prestó poca atención al desarrollo, dijiste, de habilidades y competencias. Y competencias de los formadores. ¿En qué? Formadores de la EFTP. Claro, en brindar, in delivering, ¿sí? En brindar, en brindar, claro, en brindar EFTP, que sería formación... Dale. Sí, ¿qué más? ¿De qué manera? Esto se debe. Claro, pero ahí tenemos otra... Por eso te faltó. ¿En brindar qué cosa? Esto se prestó al desarrollo... Pero antes, Analia, discúlpame, antes. Vos dijiste... ¿Se prestó poca atención al desarrollo de competencias y habilidades de docentes informadores en brindar qué? No encontré esa remota. Claro, de manera remota. O sea, a distancia, quiere decir. ¿Sí? Cuando... Bueno, después ahora lo vas a decir. Ahora sí, porque si no, en brindar EFTP de manera remota o a distancia, ¿sí? Entonces, le prestó poca atención al desarrollo o a desarrollar habilidades y competencias para los docentes y formadores en brindar justamente esta formación, ¿sí? O la enseñanza, de manera remota. Bien. De manera remota. Bueno. Esto se debió a percepciones negativas sobre la relevancia y o efectividad de los enfoques de aprendizaje a distancia para la EFTP, así como a los altos costos de la EFTP digital para las instituciones. Así como a los altos costos del suministro o el brindar EFTP digital para las instituciones de EFTP, ¿sí? Porque te estás olvidando justamente todo lo digital o remoto o a distancia, que es lo fundamental en este punto. Es lo que no se le presta atención, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, vamos al análisis ahora. Lo gris, what's five, ¿es comparativo? No, no. De poca... Lo comparativo va a estar en rosa siempre. What's paid, ¿qué es? Lo que está en gris, ¿qué va a ser? Verbal. Una frase verbal. Entonces ahí tenemos que decir en qué voz está, en qué tiempo está. Ah, no, no, no me acuerdo. Eso, pero no lo vi. Y es lo que tenemos que ver ahora en el parcial, ¿eh? Así que presta atención, Analia, porque es lo que tomo en el parcial. Justamente, aparte de esto de que acá está pintada, vos tendrías que reconocerla. Ahora, ¿qué puede decir el resto de la clase? Está en pasado. Está en pasado. ¿Por qué está en pasado? ¿En qué verbos se van a fijar para ver el tiempo? En el primero. En el primero. Sí. ¿Y en qué está, en voz activa o en voz pasiva? Fue pagado. ¿En qué está, en voz activa o en voz pasiva? Profe, dos segundos me salgo por si me hablas y no le contesto. Bueno, dale. ¿Qué tiene que tener la voz pasiva? Ustedes tienen que descartar primero, fijarse si está en voz pasiva. Si no está en voz pasiva es porque está en voz activa. ¿Qué tiene que tener la voz pasiva? Bien, ¿más? Más el pasado participio. El verbo principal en pasado participio. ¿Esto tiene el verbo subí más el verbo principal de pasado participio? Sí, entonces es voz pasiva. Sí, porque viene del verbo pay, que es pagar, es un verbo irregular, y el pasado participio es paid, ¿sí? En este caso es prestar, se prestó poca atención, porque cuando está con la palabra atención no es pagar atención, sino prestar. Pero bueno, viene ese verbo, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, Analia, que lo sepas a esta altura, porque es lo que vemos ahora en el parcial, es lo del último tema que vimos, todas estas últimas clases, ¿sí? Así que es fundamental. Bien, lo amarillo, Analia. Lo ING. Sí. El desarrollo del IVET, el núcleo, sustantivo núcleo. Vos lo tomaste como sustantivo núcleo, pero en realidad, ese sustantivo núcleo está relacionado con algo, no es que es un bloque así aislado. ¿Qué es? ¿Premodificador? No es premodificador, ¿no? ¿Qué es? Está después de la preposición. Claro, que se toma como infinitivo en general, ¿sí? Para desarrollar, se pesa poca atención a desarrollar, o como dijiste vos, al desarrollo, ¿sí? Como sustantivo. ¿Qué más? Delivering. Formadores. No, delivering, in-delivering. Ahí ese ING, ¿qué función cumple? También después de la, de una preposición. ¿Y cómo es entonces después la preposición? Usted tiene que decir, no solamente qué es lo que está afectado, sino cómo, cómo se lee. ¿Cómo ando, vendo? No. Recién lo dijimos. Después de una preposición, es infinitivo o sustantivo. Esta altura en el día tenés que saberlo a eso, ¿sí? Y el último ING, learning, es, este, postmodificado por, premodificado por, a distancia, aprendizaje a distancia. No está premodificado por, a distancia, es un premodificador de approaches, el núcleo es approaches, y learning es un premodificador, ¿sí? Muy flojo, Ana, ¿eh? Eh, vemos lo de remotely. No. Pero, ¿es un adverbio? Bien, ¿por qué te das cuenta? Porque termina el I. Bien. El I. Y ahora vemos, this, do, to y as well as. Conectores. No todos, tenés que decir de a uno, a ver. This, ¿qué es? Un, no, no me acuerdo. ¿Qué pueden decir de this? Referente demostrativo. Un referente, nada más, pero ¿qué reemplazas lo que tienen que decir cuando es referente? This was you. Esto, ¿qué es lo que se debe a, a las percepciones negativas? Este this reemplaza la idea de la oración anterior, a que se le prestó poca atención al desarrollo de habilidades y competencias, ¿sí? Esto tiene que tenerlo claro también, ¿sí? Due to. Due to. ¿Qué sería, Analia, para dar due to? Esto se le dio. ¿Qué es? ¿Un conector de qué? ¿De qué es este conector el resto de la clase? Due to. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Y Azuelaz? ¿Es un conector de qué? De adición. De adición. Bien. Bueno, Analia Castillo ahora. A ver. La traducción. Los factores del lado de la demanda, en particular, los bajos salarios de los docentes formadores de EFTP y las presiones relacionadas con el tiempo de trabajo, que a menudo no eran compensados por incentivos para participar en el DPC, también influyeron en la limitación de la adquisición de habilidades digitales por parte de los docentes formadores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sería el bloque de lectura, la separación? La separación que empieza en el DPC. Sí. Va desde ahí hasta salarios, porque ese es el antiguo. Bien. ¿Y? Y después el otro, Workday y Cresos. Bien. ¿Cuál es el núcleo? En el segundo, Cresos. Bien. En realidad podría también ser uno. Pueden tomarlo como dos, como lo leíste vos, como dos bloques o como uno, porque tanto las presiones de tiempo de trabajo como los bajos salarios son de los... Sí. Sí, entonces también pueden tomarlo como un bloque único con dos núcleos y un premodificador en común. ¿Sí? De las dos maneras estaría bien. ING, Analia. Eh, ING, tenemos... Eh, acá tenemos... Ah, y acá es preposición más ING. Entonces, ¿cómo se lee ING? ¿Cuándo es después de la preposición? Sí, bien, bien. Eh... Ando en dos. No. Ando en dos. No. No, no, no. Están... Eh, eh... En... Eh... ¿En dónde están? No, no es en dónde está. Cuando nosotros tenemos preposición más ING... No, ¿dónde están, Diego? Yo del... Porque recién vuelvo y pensé que estaba preguntando eso del ING con la preposición. Por eso, justamente, Bárbara, más allá de dónde estemos en el texto, cuando nosotros tenemos preposición más ING, estás fijando algo que está equivocado. No es terminación ANDOENDO, es infinitivo o sustantivo, ¿eh? Sí, sí. Él tiene razón, profesor, perdón. No, no, por eso les digo. Pero más allá de dónde esté, el tema es la función, ¿sí? Que tienen que fijarla. Bien. Y en el otro párrafo también te tocaba vos, Analia, ¿no? Sí. En muchos países... Ah, sí, está ahí. Eh... En muchos países los esfuerzos por digitalizar la EFTP se vieron estancados por una falta de comprensión por parte de los docentes formadores de EFTP sobre los beneficios de integrar tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje y por una formación insuficiente de docentes formadores sobre cómo aplicar herramientas digitales para transmitir el contenido de los cursos y o oportunidades inadecuadas para dominar y desarrollar las habilidades digitales adquiridas. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Qué sería We're Stalled? Eh... Es una frase verbal. Bien. Está en pasado. Estaba en estancado. Sí. ¿En qué tiempo está y en qué voz? En pasado. Ah. Este. Estaba en esta... En voz activa. Estaba en estancado. En voz pasiva. En voz pasiva. Porque tiene el verbo subir más el pasado participio. Yo me confundo ahí. Yo me confundo. Todavía no lo tengo. Vos tenés que fijarte. Primero, si está en voz pasiva y si no está en voz pasiva, está en voz activa. La voz pasiva tiene el verbo to be más el pasado participio. Ahí tenés el verbo to be que es where y el pasado participio que termina en él. ¿Sí? Si no hubiese terminado en ING. Entonces es voz pasiva. Se puede decir de dos maneras. Se estancaron o estaban estancados. ¿Sí? Bien. Los ING ahora. Ah, bueno. Acá tenemos tres. Bien. Llega tiene... Integrating primero. Esta preposición más ING. Y en ese caso, ¿cómo se lee? ¿Cuánto es preposición más ING? Infinitivo. Infinitivo. Bien. ¿Y teaching and learning? Y son premoditos. Bien. The processes. Muy bien. Y la última le toca a Gabriela Lacuadri. Sí, profe. Ahí voy. Estas tendencias y desafíos combinados resultaron o dieron como resultado... Sí. Ahí tengo una... Sí, lo mismo. Resultaron bien o dieron como resultado. ¿Qué cosa? Que los sistemas de FPT estaban en diferentes etapas de digitalización cuando inició la pandemia COVID-19. Bien. Entonces, podemos decir, resultaron en sistemas de FTP de los países que estaban en diferentes etapas de digitalización cuando estalló la pandemia o como lo dijiste vos. Sí. Muy bien. Tenemos ahí ING. ¿Qué está haciendo ING? Está postmodificando... Claro. Por eso. Por eso. ¿Qué? Muy bien. ¿Y el HIT? El HIT era un... Es un verbo irregular. ¿Sí? Es un verbo irregular. Entonces, por la forma no te das cuenta en qué tiempo estás, sino por el contexto. Porque es HIT, HIT, HIT. ¿Y ahí cómo lo leíste? Y lo asocié, pero lo hice como... Pasado. Relacionado. Pasado. ¿Por qué lo hiciste como pasado? Porque el otro verbo está en pasado. Entonces, tenés otras herramientas para darte cuenta que en tiempo está. Porque en realidad es un verbo regular que no cambia, que se escribe de la misma manera. En presente, pasado y en participio. ¿Sí? Pero como dice, resultó... También con el WEM. ¿Eh? Lo hice una asociación con el WEM. O sea... Claro, también. ¿Cuándo? Claro, te está dando un referente de tiempo. Eso te iba a decir ahora. Muy bien. Muy bien. Bueno. Hay que repasar un poco más lo de voz activa, voz pasiva. ¿Sí? ¿Cuándo es referente? ¿Cuándo es conector? Y la función de ING no solamente saber qué es, sino en ese caso cómo se lee. ¿Sí? Bien. Acá tienen después para que ustedes lo vean, analizado y la traducción. Y les voy a dar una actividad extra. Esto va a ser parecido, pero o sea, vamos a suponer que tres oraciones juntas serían un tema. Lo que entraría en el... Después les voy a mostrar bien cómo sería en el parcial, que está el 24, ¿sí? El 24 de octubre. Entonces, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen que hacer? Señalar las frases verbales. Decir si están en voz activa o pasiva y darle el equivalente al español. Traducir, ¿sí? En qué tiempo está también. No les dije ahí, pero también tendrían que decir en qué tiempo está. Así que, bueno, les doy... Estamos y media, hasta menos cuarto, para que lo resuelvan, ¿sí? Buenísimo, profe. Bueno. Buenas noches. Nada, cualquier cosa me consulte. Listo, gracias. 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 Bueno. ¿Quiere que vayamos corrigiendo? o necesitan un poquito más de tiempo a mí me surgió duda del último nada más pero después ya no lo hice todo Andrea, Bárbara y Analia, ¿cómo están? yo estoy haciendo la última bueno sí, profe bueno, cuando quieran esperamos que termine Bárbara sí ¿sí? 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 Gracias. ¿Listo, Bárbara? Sí, profe. Bueno, bueno, son cinco oraciones y, bueno, empecemos una cada una. A ver, ¿quién empieza? Vamos a empezar, yo, profe. Dale, dale, Bárbara. Bueno, la traducción es la identidad social y cultural. Está, y esa palabra, inexplicable, no, no, no sé, la busqué en internet porque no, no, no sé qué significa. Dale. Y salió como indosolublemente. Sí. Bueno, ligada a cuestiones de poder, sistema de valores y e ideología. Excelente. ¿Cuál es la frase verbal? Y el verbo es is. Is es el verbo auxiliar, sería. ¿Cuál es el principal? Is linked. Esta es la frase verbal. Acuérdense que las frases verbales, a diferencia de las frases nominales, pueden estar interrumpidas. ¿Sí? Por un adverbio o por una frase adverbial. ¿En qué tiempo está esta frase y en qué es? ¿En voz activa o pasiva? Está en presente y es voz activa. ¿Les parece que es voz activa a todos? Está en presente. La identidad social y cultural está en el lugar. ¿Qué tiene que tener la voz pasiva? Hacemos ese ejercicio. Vemos si está en voz pasiva. Si no está en voz pasiva, está en activa. Pero primero no digan a simple vista voz activa. Analícenlo. ¿Qué tiene que tener la voz pasiva? El verbo to be más el pasado participio. ¿Tiene el verbo to be? Sí. ¿Tiene el pasado participio? Sí. Sí. Entonces es pasiva. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Se vincula o está vinculada? Es que se puede decir de las dos maneras. Bien. ¿Quién dice la segunda? Voy de repente. Dale. En la literatura científica, diferentes tipos de sistemas psicológicos están siendo mencionados. No dice están siendo mencionados. No dice siendo. No tiene ING. Son mencionados. Tampoco dice son mencionados. Han mencionado. Han sido mencionados. Han sido mencionados. Ah, sí. Han sido mencionados. Bien. Entonces, ¿cuál es la frase verbal? Han sido mencionados. Claro. ¿En qué está? ¿En voz activa o en voz pasiva? En voz pasiva tiene un auxiliar, un auxiliar y un verbo principal en participio pasado. Sí. ¿Y en qué tiempo está la voz pasiva? Pasado. No. ¿Porque en qué verbo se tienen que fijar para el ver el tiempo? ¿En el primero? Primero. ¿Y en qué tiempo está HAB? Ah, presente. Ah, presente. Bien. Sí. Entonces, puede ser psicología de sistemas o, perdón, se han mencionado diferentes tipos de psicología de sistemas, ¿sí? Porque tenés system psychology, que es el núcleo de psicología, o en la literatura científica diferentes tipos de psicología de sistemas han sido mencionados, ¿sí? O sea, puede estar también al final o como está acá o puede ser que se lo pase adelante a la frase verbal. ¿Entonces está en presente y en voz pasiva? Voz pasiva, sí. Se han mencionado o han sido mencionados. La voz pasiva permite los dos, no hay niñas de decir. Bien. ¿Quién dice la tercera? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Se ha argumentado que altas tasas de educación son esenciales para que los países puedan alcanzar altos niveles de crecimiento económico. Bien. ¿Cuáles son las frases verbales? Has been argued, ¿sí? Has been argued. ¿Y qué otra más? Are, solamente essential es un adjetivo, ¿sí? Este it, acuérdense que era el sujeto vacío, sujeto anticipador, que simplemente ocupa algún lugar, se ha argumentado tal cosa, ¿sí? Bien. Entonces, ¿en qué tiempo están y están en activa o en pasiva? Está en... Pasiva. Hay dos frases verbales. ¿Cuál está en pasiva? La primera. La primera. ¿Y la segunda? Activa. ¿Y en qué tiempo están las dos? En presente. En presente. Se ha... Se ha argumentado, ¿sí? Y ahí no tenemos otra opción, porque cuando empieza así se dice con C. Bien. ¿A quién le toca la cuatro? Andrea. De la cuatro. Algunos procesos cognitivos son vistos en una variedad de especies. Otros son únicos para el ser humano. Para los seres humanos, ¿sí? Bien. Are encontré solamente. No está bien. ¿Cuál es la...? Hay dos frases verbales. ¿Cuál es la primera, Andrea? Are sin. Bien. Esa es una. Are sin. ¿Y la otra? Are unique. Are solamente. Are. Unique es un adjetivo. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, ¿en qué tiempo están las dos? Están en presente. Muy bien. Las dos están en presente. La primera... La primera está en voz activa. Son vistos. No. No está en voz activa. Está en voz pasiva. ¿Por qué? Porque tenés el verbo to be más el pasado participio. ¿Sí? Y la segunda sigue en voz activa. Puede decir se observan o son observados, se ven. O son vistos. ¿Sí? Se puede decir de las dos maneras. Y también se puede pasar adelante. A la vez. Muy bien. Pasamos a la quinta. A ver quién la quiere decir. Otra vez es un sujeto vacío. ¿Sí? El it no se traduce y escupa ahí un lugar. ¿Cuándo se llama? Bueno. Está generalmente acordado que los firmes del mundo cercano, tal como los recursos naturales y problemas de energía, van a devolverse agudos. Van a devolverse agudos. Bien. Podemos decir se acuerda. Generalmente se acuerda. ¿Sí? No te pude seguir. Generalmente se acuerda que qué. Que los temas del mundo cercano. Que ciertos temas del mundo. Del mundo cercano. Del mundo cercano no. Ahí, Andrea. Que ciertos. Certain no es cercano. Es ciertos temas mundiales o del mundo. Certain es ciertos. Que los ciertos temas del mundo o mundiales. Sí. Tal como los recursos naturales y problemas de energía. Sí. Van a volverse agudos. Bien. Esta expresión, nunca la vimos, are going to, es un futuro planeado. En vez de decir, will become, se volverán agudos, es algo que va a pasar. ¿Sí? Se anticipa. Es, acá lo tienen en la, las dos frases verbales. ¿Sí? ¿En qué están estas frases verbales, Andrea? La primera, en presente y presente. Y en voz pasiva. Voz pasiva, porque tiene el verbo to be más el pasado participio. Y la segunda, si le dicen en presente, no está mal. Pero en realidad es un futuro anticipador. ¿Sí? Futuro planeado. Pero futuro anticipador no, futuro planeado, perdón. Sí, van, voy a hacerte cuando se hacen planes. Bueno. Acá yo les puse como pequeños párrafos, tal vez este es muy largo el 2, pero bueno, ahora para resolverlo. ¿Cómo les puede aparecer el parcial? ¿Sí? Entonces serían dos o tres oraciones. Seguramente que en el caso del 2 sería esta hand, pero bueno, ya que estamos acá, analizamos todas. Entonces, sería identificar las frases verbales, decir en qué tiempo están, en qué voz están, ¿sí? Y darle una versión en castellano. Entonces, vamos a repartir uno a cada uno. Bueno, elijan entre los 6, ¿cuál quieren hacer? Yo el 1, profe. Bueno, Gabriela. Yo hago el 5. Bueno, el 5. El 1 y el 5 ya están. Ahora quedan de los otros, pues, el 3 lo hace Bárbara y Andrea. El 6. El 6. Bien, entonces nos quedan el 2 y el 4 que quedaría para, bueno, si lo hacemos juntos después o para tarea, ¿sí? Y después les quedan otros 6 más de tarea. También para practicar, ¿sí? Bien, entonces nos tomamos unos 15 minutos, ¿sí? Más o menos, o 20, porque después ya se termina la clase, ¿sí? Para que cada uno haga su texto. 15 minutos. Es bueno. Bueno, pues, ya se termina la clase, ¿sí? Bueno, pues, ya se termina la clase, ¿sí? Bueno, pues, ya se termina la clase, ¿sí? Bien. Ponga, les vente y me encanta. Es bueno. Bueno, pues, ya se termina la clase. Gracias. 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 Gracias.